Nos encontramos en el Espacio de Arte Cabrales en el primer piso con una nueva muestra que estará presente todo el mes de abril. Voy a presentar a las artistas. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Estela Maris García. Estamos presentando esta muestra acá en el Espacio de Arte. Y bueno, la muestra se llama Pétalos y Alas de Tango. Y bueno, estamos con mi amiga. Felices. Felices, muy contentas. Y bueno, disfrutando de este momento con todos nuestros amigos. Y bueno, entregando nuestra alma en esto. Bueno, contá, contanos quién sos y en qué materiales trabajás. Bueno, yo soy Marilinga Rotepaz y estoy haciendo la temática de tango. Y generalmente estoy trabajando con acrílicos o esmalte acrílico, también incorporé. Como que mi fuerte es la línea y es lo que más me gusta, incorporado el color. Bueno, nada, los invitamos a todos a la muestra que va a ser hasta el 30 de abril en el Espacio de Arte Cabrales. Y recuerden que es con entrada libre y gratuita. Gracias. Gracias a todos y bueno, al Espacio por presentarnos y dejarnos presentar nuestras obras. Gracias. 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 ¿En contacto permanente? Estoy en contacto permanente. Elvira, ¿en qué trabaja? ¿En acrílico, en óleo, en qué trabajo? Yo en óleo trabajo. Anejo de otras técnicas, pero… Me aboqué al óleo. Elvira, ¿cuándo podemos visitar esta muestra? De todos los días sábiles de 13 a 21. Bien. Y ustedes recuerden que es con entrada libre y gratuita. Aquí en Espacio de Arte Cabrales en Wemes y Alberti. Muchísimas gracias y felicitaciones. Como que nochmalson. Estoy encantada. Gracias, con ustedes. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.